Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Espada Vamos a continuar aquí nuestra aventura que vamos a la ruta número 10 Y a ver, no sé si hay que ir por acá o hay que ir por allá Pero vamos a ver primero por aquí y a ver qué sucede por acá A ver, aquí, aquí algo que brilla, fragmento de cometa, bienvenido sea Hay un cartero aquí, a ver, qué tendrá, qué Pokémon tendrá A ver, esperamos que tenga algo interesante, esperamos que no sea algo muy difícil, eso sí Patricio, cartero Patricio, a ver, qué tienes, qué tienes, un Pelipper A ver, no es demasiado, pero igual, a ver, tiene Llovizna Ya A ver, esperamos poder derrotarlo de un golpe porque no me gustaría de nada Recibir un ataque tipo agua en este momento Con el bosteado y ahí está Golpe crítico, golpe crítico Vamos, 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 me gustó, me gustó esto ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un Noctow, Noctow What? Mamoru Tú deberías ser, a ver, Noctow es Noctow es psiquico o es volador normal No recuerdo, sé que aprendía Este es volador normal, joder Bueno, con una avalancha debería ser suficiente, supongo A ver, dime que sí, dime que sí Ahí está, adiós Noctow Noctow Y se fue, se fue, se fue, se fue ¿Qué más viene? Eh, Mazato casi sube al 49 Bien Ahí está He perdido, y bueno Ahora que lo pienso No quiero que este trabajo termine nunca Ay, ay, ay Cuatro mil cuatrocientos dieciséis poquedólares Nada malo, nada malo A ver, continuamos por aquí Eh Joder ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Eh, hay una vieja leyenda que dice que la extinción de los Corbinite acarrea el fin de ganar ¿La conoces? No tengo idea de quién me hablas No había escuchado esa historia nunca, bro Aerotaxista Claudio ¿Qué saca? ¿Qué nos saca Claudio? Un Corbinite, joder A ver, Sakura es una mala Mala combinación para este tipo Pokémon Fudo debería hacerle bastante daño Pero El problema es que también es tipo insecto Fuyu Masato Valkyrie Fuyu A ver, vamos a intentar con Fuyu A ver, es el que veo mejor para esta ocasión Supongo Espero que sea así A ver A ver Nos golpea con ala de acero Aguántalo, aguántalo bien Aguantamos, excelente, excelente Nos golpea neutral Ya que somos hielo Hielo-agua Tiene bastante defensa Lo bueno es que le vamos a quitar más de la mitad de la vida Me gustaría asociar un crítico Hubiera sido de puti madre un crítico Hubiera sido lo ideal Pero a ver, no pasó nada No ha pasado nada No ha pasado nada Esa era un pico de aladro No nos hace mucho daño tampoco Todo bien Todo correcto Y ahí va un caramba Con esto debería ya ser suficiente Y ahí está Ahora de golpea crítico, por favor Por favor Por favor A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tenemos aquí? ¿Quién subió el nivel? Mazato sube el 49 Bien Flyon A ver ¿Quién podría? Sakura con un beso de drenaje Sí Necesitamos curarla Vamos a necesitar curarla Y veamos 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 Un beso de drenaje Drenaje Veamos qué tal nos funciona Dime que sí, por favor Dime que sí One hit Que yo doy ahí Aguanto 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 No 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 Que no sea un terremoto Por favor Ay, joder Aguántalo Segura Tú tenías una defensa de mierda Pero por favor Aguántalo Bien 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 Me gustó Me ha gustado Me ha gustado A ver Veamos Vamos a intentar Uff Quedó un PS Un PS Eh Intentemos una hoja mágica Ya Ya es por reventarlo Para no gastar Más De otros ataques Y ahí ya está Flygon Adiós Adiós Flygon Adiós Aerotaxista Fudo sube al 49 Ay, seguro también sube Un nivel más Bien No me hagas caso No sé que algo de los Corbinite No sé Tiene que algo que ver con lo que dijo De los Corbinite Pero A ver Me preocupa No me preocupa Sino que quiero saber Qué pasa por acá ¿Qué por acá? My My Mr. My O una Poma Snout Joder Ese es un Problema Ese es un problema Un Snizzle Snizzle Es Hielo Siniestro Si no me equivoco A ver Sería Vamos a Derrotarlo solo Porque necesitamos la La ¿Cómo se llama esto? La Paliza en un ataque En serio Necesitamos solamente Recuperar peces Y sería lo Ideal Ahí está Ahí está Esperemos Recuperar todo Por favor Ni que recupramos Todo Bien Perfecto Todo perfecto Y todo correcto A ver ¿Qué más? ¿Qué más? Nada Nada importante 300 puntos de experiencia Bastante Rebole A ver El problema es A Poma Snout Por favor Que no venga Atrás mío En serio No hay nada Aquí Pestas de entrenadores Cuando los Pokémon Libran una misteriosa Energía que hay en su interior Son capaces de Distorsionar el aire Que los rodea Y crea ilusión De tamaño Aumentado Esto se le conoce Como el fenómeno Dynamax Algunos Pokémon Cambian de aspecto Durante este proceso Lo que se conoce Como el fenómeno Gigamax Una Pequeña Explicación De lo que es Dynamax Y Gigamax Joder ¿Qué pasa con el video? Esperemos que no quede peor Te estoy viendo Hay pequeños Pequeños inconvenientes A ver A ver Vete Aquí había algo Vi una Pokéball aquí Sé que vi una Pokéball Joder Manjunior Y hierba única Joder Permítale el uso inmediato De cualquier movimiento En el primer turno Es de un solo uso Joder No No, no, no Es con una garra rápida Pero 100% efectiva Y aquí se gasta en un turno Puta madre A ver Un Snizzle otra vez No hay problema Nos Nos Es que huyimos De él Huyimos No me interesa pelear contra él La verdad La verdad No me interesa pelear contra él A ver Este chico nos curará No El truco para preparar Un curry de arachupete Es añadirle vallas E ingredientes poco comunes Hay uno en concreto Las especias Gigamax Al que le tengo echado el ojo Desde hace un tiempo Pero es prácticamente Imposible de conseguir Tú sabes Al lugar del respecto ¿Por qué no te pasas Por mi cambiamento E intercambiamos historias? No, gracias A ver Vi algo aquí Más PP Uh Esto me gusta Más PP Me gusta Estos quedan aquí ¿Verdad? No, no quedan acá Quedan acá No, tampoco Acá Tengo más PP Tengo otro Tengo otro Otro bote Tengo dos Bien Quiero beso de drenaje Y a ver ¿Quién podría ser? Mamoru ¿Qué tienes? Avalanche de remoto Triturar No, bendita No, bendita Caramba No Conchafilo No Masato Llega drenado Podría ser Pero no Valkyria Fuego resplandor No Fudo No A ver Fudo Debería prender algún otro ataque En serio Me gustaría que prendiera Endita Ignio O algo por el estilo Duraludud Este Podría ser De vital Importancia A ver Intentemos Atraparlo A ver Solamente Hay que hacer Intentos Tampoco Tampoco es A ver Ya le quitamos Bastante A usar Tampoco es Que sea muy necesario Pero Es por tenerlo Para completar La Pokédex Aprofiando Ya salió Ya Prochando que no salió Eh Veamos Que tenemos Pokéball Otra ball Entré un Peso ball A ver Intentemos atraparlo Con una Peso ball Esperemos tener La Suerte Por favor Dime que sí Uno Dos Tres Y Joder Perdimos nuestra Única Peso ball Basto impacto No afecta a Sakura Bien Pero A ver Podría sacar Masato Y No Ya no tiene El paralizador Verdad Verdad que se lo cambié Podríamos tirar Las ultra balls A ver A ver A ver A ver Dime que sí Uno Dos Tres Dime que sí Dime que sí Y ahí está Un Duraludón No creo que lo meta el equipo Pero Bueno Nada mal No está nada de mal Tener un Duraludón La verdad Nada mal Eh A ver ¿Qué dice? Duraludón El Pokémon Aleación Su cuerpo similar O el metal pulido Es tan ligero Como robusto Sin embargo Tiene por el defecto De que se oxida con facilidad ¿Cuánto pesa? 40 40 kilos ¿En serio? Yo lo veía útil Para usarlo Con cuerpo pesado Pero al parecer Al parecer Es inútil No me gustó nada eso No me gustaba nada A ver Vamos contra este Montañés Por aquí Hay ¿Y ahora qué hago? No me parece nada Combatir ¿Qué? No me apetece nada ¿Por qué combates? Creo que decía No me apetece nada Combatir A ver Montañero Max A ver ¿Quién saca un Gigalit? Gigalit Gigalit A ver No sé qué tan potente Sería este Pokémon Chorro de arena Bien Se fue la El granizo Pero tenemos Esto A ver Llegale No sé A ver Intentemos con hoja mágica A ver cuánto le hacemos Esperemos poder derrotarlo De un one hit One hit No No fue posible Avalancha Joder A ver Tiene el bosteo De la tormenta de arena Y Y Y Bueno Nada más Tiene solamente eso Esperemos poder derrotarlo De un psíquico Dime que sí Dime que sí Por favor Dime que sí Dime que sí Adiós 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 ¿Qué asusete? Y Aterro Tenemos Nadie sube de nivel Todo bien Nadie ha subido de nivel Un Raidon Esto Podría ser ya un problema Vamos con Masato Joder ¿Por qué? ¿Por qué no cambio? Qué estupidez Qué estupidez Qué estupidez Hice Vamos con Masato Con un Giga Trenado Debería ser más que suficiente Para poder Derrotarlo De un golpe Supongo Vemos Roca filada Un golpe crítico En serio ¿En serio? A ver Yo supongo que somos más rápido Somos más rápidos ¿Verdad? Y ahí está Giga drenado Supongo que Drenamos toda su vida Y ahí está Es un por 4 Así que me equivoco Y recuperamos Deberíamos recuperar Toda nuestra salud Supongo No alcanzó No alcanzó A recuperar todo Tiene poca vida Raidon No lo sé Normalmente los tipos Roca Tienen bastante vida A ver ¿Qué he hecho mal? Tal vez tendría que haber sacado Primero a mi otro Pokémon Eh 4 No lo sé No lo sé No lo sé Ganamos 4600 Y vamos contra el siguiente Pero Me preocupa que Sakura está No A ver Esperamos que tenga algún Pokémon siniestro Si no Vamos igual con un beso de drenaje Algo hay que recuperar De Algo Unos peces hay que recuperar La verdad A ver ¿Qué nos saca? Aristocrata A ver Aristocrata Ahí sí Uuuu Problemas 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 Mayúsculos A ver Vamos con un beso de drenaje La hermanidad Es hielo puro ¿Verdad? Hielo lucha ¿Cierto? Ya A ver Le giramos bastantes PS ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Chuzos Dime que lo aguantas Por favor Dime que lo aguantas Segura por favor Aguántalo 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 No es la mejor elección No estoy haciendo la mejor elección en este momento Pero quiero Quiero la experiencia Y de hecho Fue un error sacarlo Porque necesito revivir a Sakura Y esperemos que Chuzos No me reviente Esperemos que El objeto que tiene Mineral evolutivo Haga su efecto Y Aguántalo Aguántalo Mamoru 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 Aguántate Pero Creo que nos va a joder el granizo Si no me equivoco Nos jode el granizo Joder Que hijo de puta Que hijo de puta Que hijo de puta Fudo Ya fudo Vas a ser tú El que derrota este Pedazo de Que carajo tiene en la cabeza A ver De hecho Ahora que lo pienso En un Pokémon Su diseño es bastante extraño Que tiene en la cabeza Es pelo Es nieve Es un tumor cerebral Que le pasa A ver Chuzos Está atrapado en chuzos O que le pasa Ay eso que no es eficaz Casi Queda un Cuarto de vida Un tercio De hecho Vamos con rueda de fuego Debería ser suficiente Para derrotarlo Supongo No me hagas crítico Por favor No me hagas crítico Por favor Ya suficiente Tuve con el primer crítico Y A ver No hay problemas No problems No problems Y ahí dime que lobo Ahí está Dios Termanita Joder Termanita Es un cabrón Es un verdadero cabrón ¿Quién sube? Valkyria es el 49 Valkyria es el 50 Mamoru al 49 Y Fudo Sakura al 49 Sakura pulso pura No me interesa pulso pura La verdad No me interesa Valkyria al 50 Mamoru al 49 Nadie aprende nada Nadie aprende nada útil ¿Quién viene? Falinks Ya Falinks Ahora sí Sakura Ahora sí Sakura Necesitamos a Sakura Un besito de drenaje Sería lo Perfecto para ti Perfecto para ti Falinks Falinks de A ver Los espartanos aquí Los espartanos por acá A ver A ver Escaramuza Wow Problemas Problemas Bien Es neutral Lo que es Bien Lo que es bien Lo que es perfecto Y ahí está Falinks Adiós No alcanzaste a ocupar Tu ataque especial Bastión Final Es bien Es más bien todavía Fuyu sube al 49 Perfecto Todo correcto Y Graplock A ver Va a ser Va a ser Lo perfecto A ver Un beso de drenaje Debería ser Más que suficiente Para derrotarlo Esperemos que sí Dime que sí Dime que es suficiente Ahí está Tiene una defensa Especial De basura Tipo basura Y A ver No te queda nada más ¿Verdad? Supongo No debería tener Más de tres Pokémon ¿Verdad? Ahí está Aristócrata No cabe duda Tus Pokémon Son realmente Extraordinarios Ganamos 9200 Pokedólares Que es Muy Muy También Ay joder Un combate doble ¿Quién podría ir primero? ¿Qué necesitamos? Mamoru Vamos a poner a mamoru Con 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 Fuyu Vamos a poner a mamoru Con Fuyu Mamoru con Fuyu Es lo Me apetece esto Veamos Veamos qué tal Nos va con esto Un buen entrenador ¿Quién está hablando? Un buen entrenador Con Pokémon maravillosos Queda genial en la pantalla A ver ¿Qué pasa? Parejita de La periodista Martina Y Manel Te desafían Bien Manel No Manuel Manel Un Kling Klang Joder ¿Por qué? ¿Por qué pensas que es un Kling Klang? No tengo ninguna Ah, sí, sí Tengo un ataque A ver Creo que Vamos a cambiar a A A A Fuyu Pero Fuyu tiene A ver ¿Qué Pokémon aguanta bastante? ¿Qué Pokémon aguantaría bastante bien Terremoto? Creo que Fuyu Creo que Fuyu solamente aguantaría bastante bien ataque Pero En cualquier caso Vamos a curar Porque creo que es Es lo Único que puedo hacer aquí Curar Para que aguante el ataque Para que aguante el ataque Para que aguante el ataque Fuyu Vamos Trueno Joder Menos mal Menos mal Menos mal Pero igual Mamoru va Oh Elulisk Hijo de su madre Elulisk Me acaba de reventar Cambio de gancha ¿Para quién? Me necesario más hacer cambio de gancha No ¿Qué hace? Velocidad de Kling Clank Aumentado Se aumenta el ataque Dime que se... Les derrotan los dos y Fuyu se queda sin la experiencia Eso es un pequeño problema No me gusta que se retracen más de lo que ya están Es cabrón, es cabrón ¿Quedan más Pokémon necesariamente? ¿Masato? Veamos, tú eres la siguiente Retrasada Noivern Noivern Este es dragón Volador puro Toque de Maru, joder Avalancha para ti Y Masato Llega drenado para Carga tóxica para ti Carga tóxica para ti A ver, esperemos que no lo aguante Que no lo aguante, que no ahí, joder, lo aguantó Lo aguantó, viento a fin de Noivern No me interesa, Toque de Maru Debería ser en cualquier caso más rápido que En el árbitro, moflete estático, nos paraliza Que no es un problema, no es un problema No es un problema, espero Y Masato con su Avalancha nos Ah, era No ocupé este remoto, joder Bien, Toque de Maru Es un Ay, joder, no ha revivido a No ha revivido a Sakura No está recibiendo experiencia A Fuyu No está recibiendo experiencia Que es un problema Es un problema ¿Quién ataca primero? ¿Quién ataca primero? El árbitro Sí, vamos contigo Y tú Tú vas a revivir A Fuyu Que necesita la experiencia No queremos que se atrase No Nos conviene para nada Aquí es un letal Joder, dime que no es one hit que yo Dime que no es one hit que yo No, no es one hit que yo Pero No sé si tiene algún efecto secundario Joder Aguántalo, aguántalo Masato Aguanta Pero De puta madre Adiós Adiós Masato Perfecta para mí Perfecta, perfecta, perfecta Y ahí está Tu fuerza Me has dejado sin palabras Creo que vas a convertirte en un centro de atención Y que si he perdido He tenido la oportunidad de comprobar tu fuerza de primera mano Y se lamenta A ver A ver, a ver, a ver Minuto 20 Creo que deberíamos dejar esto por aquí Y continuar en el próximo episodio Ya que Está jodido esto Está bien jodido Vamos a ir a curar los Pokémon Pero esto fuera pantalla Después volvemos en este mismo lugar En el próximo episodio Y bueno, si les ha gustado el video No olviden dejar sus likes, comentarios Suscribirse al canal No estaría de mal Y nos vemos Hasta una próxima Adiós